... ...dónde te encuentras querido Tito González... ...buenas noches, lunes santo... ...va concluyendo el día... ...y tú estás cerca de Guadalupe, yo lo sé, es que sí... ...hora de nuevo Víctor, mira, mira qué imagen... ...para terminar la noche, ¿verdad?... ...para ir acabando el programa... ...la imagen de la giralda... ...que si te asomas a la esquina de la... ...la iglesia de la Nuestra Señora del Rosario... ...al fondo se ve la giralda, se ve la catedral... ...y ahora cuando mi amigo Joan gire poquito a poco... ...poquito a poco para su derecha... ...una para ir sacando y para que vea... ...dónde estamos para ir acabando esta noche... ...lo que sería, fíjate, el silencio es... ...absoluto, la noche es magnífica... ...nada de frío, temperatura agradabilísima... ...para poder ver la entrada de las aguas... ...que sería, pues como todos sabéis... ...dentro de una hora y media... ...dos horas como mucho... ...tendría que estar aquí los pasos... ...la cofería de las aguas... ...y sabéis, un rincón realmente bonito... ...porque si a un lado está... ...la catedral y la giralda de Sevilla... ...al fondo, aunque no podamos verlo... ...está el río Guadalquivir... ...lo que hace que el entorno sea realmente maravilloso... ...y vamos a acercarnos un poquito más para la... ...para la iglesia... ...para ver un poquito lo bonito que está todo preparado... ...lo especial, con el especial gusto que está escrita de Sevilla... ...y aquí abajo, en la cancela principal... ...hay un ramo de flores... ...realmente muy bonito... ...en el que pone claramente los hermanos de las aguas ¿no?... ...como homenaje digamos ¿no?... ...a la que sería la salida profesional de esta noche... ...de lunes santo... ...noche magnífica de temperatura... ...como te dije antes... ...aquí tienes el ramo de flores colocado... ...perfectamente en la entrada... ...en lo que sería la cancela... ...para que saliese y ya sabía media tarde... ...estas magníficas cofradías... ...estas magníficas de un barrio precioso... ...el Cristo de las Aguas, la Virgen de Guadalupe... ...y la verdad que... ...sobre todo recoge... ...el silencio absoluto que hay aquí ¿no?... ...absolutamente ni... ...ni una... ...ni una voz, nada... ...absolutamente todo perfecto. Hermano Mayor de las Aguas, Narciso Cordero... ...buenas noches. Buenas noches Víctor... ...¿qué tal, cómo estáis?... ...bueno yo entiendo que como el Hermano Mayor de las Aguas... ...debe ser algo parecido... ...que tenemos toda esa sensación Hermano Mayor en el corazón... ...agridulce, extraña... ...que estamos sosteniendo sobre los cimientos de la fe... ...porque el corazón del Hermano Mayor de las Aguas... ...¿cómo se encuentra ahora? Pues bueno, ha sido un día muy complicado... ...un lunes santo que ninguno pensábamos... ...en nuestra vida que íbamos a vivir... ...yo con más de 50 años de hermano... ...con más de 60 años ya a mis espaldas... ...en mi vida pensaba que íbamos a vivir una cosa así... ...pero bueno, he tenido ocasión de hablar con muchos hermanos... ...hermanos de la hermandad, hermanos de otras hermandades... ...y ha sido la voluntad del Señor y así es como debemos aceptarlo... ...y con la resignación que nos corresponde como cristianos... ...y como cofrades, que son vínculos que van siempre unidos. ¿Qué le ha dicho hoy el Hermano Mayor presidiendo su Junta de Gobierno? A todos sus hermanos, ¿cómo han vivido hoy esta estación de penitencia... ...o este día penitencial... ...y cuál ha sido el mensaje de Narciso Cordero... ...a todos los hermanos de las Aguas? Bueno, nosotros venimos viviendo ya... ...no sólo desde el lunes santo, sino desde el mismo Viernes Dolores... ...para que es un día importante para la hermandad... ...el día en que hacemos nuestra misa... ...le dedicamos a Nuestra Madre Señora de Mayor Dolores... ...que este año cumple desde el 75, que fue bendecida, ¿no?... ...y ya desde ese día pues hemos hecho nuestra misa... ...nuestra misa de Viernes Dolores... ...que nos la ha oficiado nuestro director espiritual, Gregorio Sillero... ...hemos continuado con la misa de lunes santo por la mañana temprano... ...como solemos hacer todos, como hacemos todos los lunes santo por la mañana... ...y bueno, el mensaje del hermano mayor es el mensaje que nos ha transmitido... ...nuestro artobispo, mensaje en el que tenemos que ser... ...resignarnos ante esta situación, mensaje en el que el lunes santo... ...lo vamos a vivir y lo estamos viviendo aún de una manera diferente... ...con resignación, en oración, unidos... ...porque lo importante ahora mismo, además de todo lo que conlleva... ...todo el lunes santo para los hermanos de las aguas... ...es salir de esta situación tan grave de pandemia que estamos viviendo... ...y para mí eso es lo importante, que tengamos resignación... ...que tengamos, además ilusión también por un lunes santo diferente... ...que podemos vivir de una manera más interior... ...nuestra fe, nuestra devoción a nuestros titulares. Sí, le quería preguntar a Narciso Cordero, a título personal... ...no de manera institucional, ¿cuál ha sido el momento clave fundamental... ...emotivo, importante en su vida, hoy? Bueno, para mí el más emotivo ha sido al finalizar la misa de lunes santo... ...eso de las once y pico cuando terminamos la misa... ...me veía en mi casa, me veía lejos de nuestros titulares... ...y fue quizás el momento más duro. Después, bueno, hemos procurado romper ese aislamiento... ...que tenemos ahora todos los españoles y todos los cofrades... ...todos los hermanos de las aguas, lo hemos intentado romper... ...con mucha actividad a nivel de las redes sociales... ...estamos todavía haciendo nuestra estación de penitencia espiritual... ...en la que a través de Twitter estamos recorriendo... ...a las horas en las que está prevista que nuestra cofradía... ...pasase por determinados sitios... ...pues estamos subiendo a través de las redes... ...esos momentos que vivimos el año pasado, reviviéndolo... ...y orando, todos unidos en torno a nuestros titulares... ...a nuestro fervor, a nuestra devoción... ...procurando no olvidar que al fin y al cabo... ...seguimos en Semana Santa, el lunes santo... ...y tenemos que hacer nuestra estación de penitencia... ...a la Santa Iglesia de la General... ...este año de una manera diferente... ...espero que dentro de unos momentos... ...os saltará el tuit de la hermandad... ...con una oración que nuestro hermano Ignacio Montaño... ...ha dedicado, que se va a dedicar a la hermandad... ...a la hermandad durante su previsible... ...su paso por la Santa Iglesia Catedral... ...que más o menos en estos momentos debería ser... ...y bueno, seguimos en esta acción de penitencia... ...hasta que a la una así estaría prevista nuestra entrada. Hermano Mayor de las Aguas, gracias por atendernos... ...buenas noches y un abrazo grande. A vosotros, muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!